Buenas noches, queridos públicos, desde Los Ríos, la plataforma digital Neutral FM, con su programa de todos los martes, resumen semanal. Con nosotros aquí nos acompaña mi amigo Renzo Delegados Robert. Renzo, dígame, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Empezando la semana con la intención de informar acerca del acontecer político, económico y social de la República Dominicana. Titulares. La participación de las selecciones deportivas de República Dominicana en Chile bajó del noveno lugar al doceavo, alcanzando treinta y dos medallas, contrario a las cuarenta de la vez anterior. Sigue el azote del dengue. El gobierno trata de reducirlo, pero la falta de prevención le ganó la guerra, recibiendo la embestida de la oposición y de los sectores médicos. En otro sentido, el colegio médico se alista y se agita para su proceso electoral. Compras y contrataciones. Devuelve licitación encontrando violaciones a requisitos que deben ser cumplidos. Intran dice que la licitación fue transparente. Continúan los titulares. Los titulares continúan y dice Sigue la crisis del mercado fronterizo. El gobierno hace todo lo posible porque se reanuden las operaciones comerciales con el vecino país. Aún así, el gobierno haitiano no cede. Los tigres del Licei cumplen 116 años de haber sido fundado. Actualmente compite en el torneo dedicado a Unfalia Amorillo y está en la segunda posición. Muertes en Oriente Medio van en aumento y aún no hay solución definitiva. Israel y Palestina se desangran. Alrededor de 10.000 muertos. El jefe de la ONU advirtió que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños envejecientes e inocentes. Entonces, Renzo, después de esos titulares, vamos a comentar algunos temas de interés. Vamos a comenzar con el tema de lo que son los Juegos Panamericanos. Usted puede comenzar y después yo continúo. Bueno, la fiesta panamericana en la cual participan todos los países o la gran mayoría de los países de esta América Latina morena, ¿verdad? La fiesta panamericana se realizó en Chile por espacio de 15 días. En estos 15 días se vio la supremacía que tienen los países más fuertes económica y socialmente. Nosotros hemos caído del noveno lugar al doceavo lugar. No quedamos tan bien en lo que respecta a las medallas alcanzadas. Eso debe replantear la inversión en materia económica para los deportes. Solamente un equipo, una disciplina que se representa en equipo como la de voleibol ganó oro y vemos el atletismo que ganó nueve medallas. De estas cuatro fueron ganadas Marileide y Paulino, podríamos decir la heroína del evento. Y nada, eso debe llevar a reflexión a las federaciones deportivas y a los encargados del deporte a nivel nacional. Deben buscar la forma de gerencial o de incentivar a esos muchachos que van a representar nuestro país. Bueno, decirte Renzo que habían cuarenta y un países, treinta y nueve deportes. Y como tú dices, lamentablemente caímos del lugar número nueve que tuvimos en la última edición al número once. Ganamos dos medallas menos de oro y ocho menos medallas. Ganamos aquella vez cuarenta medallas y ahora ganamos treinta y dos. Dos medallas de oro menos. ¿Sabes qué? Las medallas de oro son las que te dan la pauta al lugar de principalía. No importa que tú ganes cien medallas entre plata y bronce. La que te da el marco de principalía en la colocación del primero hasta el último es la medalla de oro. Yo entiendo, Renzo, en el sentido general que nuestra delegación, aunque no brilló como antes, tampoco podemos criticar de que fue pésima. Oye, tenerla en estos juegos tuvimos el descollo, la sobresaliente actuación de Mariledi Paulino. Nunca una atleta femenina se había llevado dos medallas de oro. Y ella se llevó cuatro medallas, dos de oro, una de plátina y una de bronce. Eso nunca había sucedido. Y es un gran logro. Pero también nunca en atletismo para juegos panamericanos, un masculino, un hombre había ganado medallas ni en cien ni en doscientos metros. Y ese muchacho, José González, ganó en cien metros medallas de oro. Ganar en Estados Unidos, a Cuba, a Canadá, a México, a Brasil. Eso es un logro muy grande. Claro, tuvimos derrotas. Entonces, actuaciones lamentables, como en el béisbol, nos sacaron de cuajos. El béisbol, el deporte número uno, en básquetbol, que hemos triunfado en muchos eventos, nos sacaron de inmediato. Es decir que, en sentido general, no fue una mala actuación, pero debió ser mucho mejor. ¿Qué tú crees, Renzo? Bueno, siempre uno aspira más, pero pienso que aún sobre esa base debe ser replanteado. Yo no sé si Cristóbal Marte es de otra galaxia, pero Cristóbal Marte, junto a su equipo, claro está, ha demostrado que si los recursos son bien administrados, si la reunión temprana de las personas que van por ciclo, van avanzando hasta llegar a la superioridad, como las que están en las reinas del Caribe. No sé hasta qué punto él debe enseñar qué es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Porque, sobre todo, esos muchachos que van, que descoyan y que participan, lo que están buscando es un espacio social, porque esa es la otra parte del deporte. El espacio social de ser reconocido y tener prestancia. Ya Mary Lady ha pasado ya a un nivel ya fuera de lo común, y esperamos que así sea con otros, como José González y con el grupo de atletas, porque el atletismo está muy bien, muy bien ahora mismo, actualmente. Hay algunas cositas como que no se le llega a tiempo, lo que le dan de soporte económico, que las pistas hay que arreglarlas. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Bueno, finalmente, Renzo, ya terminado este punto, Mary Lady Paulino se ha convertido en la nueva Feliz Sánchez, a nivel no solo de Dominicana, a nivel de América. Porque ya una competidora que ganó ya dos medallas en la Olimpíada pasada, ganó cuatro ahora, y está señalada para competir ahora en la Olimpíada de París. Esperamos que ella tenga suerte, y como tú dices, que sigamos desarrollando el deporte. Todavía comparado con las grandes naciones, como México, Canadá, Brasil, Estados Unidos, incluso como Cuba, todavía somos una cenicienta. Pero comparado con muchísimos otros países, del mismo nivel socioeconómico que nosotros en América Latina, seguimos siendo mucho mejores que ellos. Tanto es así que logramos el lugar número 11. Detrás de nosotros quedaron alrededor de 29 países. Fue los Panamericanos número 19, y felicidades a los atletas que lograron medallas, y felicidades a todos aquellos que hicieron un gran esfuerzo, aún no pudieron ganar. Vamos ahora, Renzo, a comentar lo que es la situación de Intran y de lo que es la cámara que dirige Carlos Pimentel. El ex de la sociedad civil. Sí, Intran y la compra y contrataciones. ¿Qué tú crees? Bueno, es una situación que se presenta, yo creo que es la primera situación que presenta este muchacho Hugo Veras, que no es un conocedor básico de la materia, sino tenía un programa muy bueno de venta de vehículos. Que lo tiene todavía. Lo tiene todavía, bueno. Entonces, no sé hasta qué punto él está envuelto en eso, pero hay cuestiones que hay que ser investigadas, tiene que ser investigadas, ¿verdad? Hay una licitación muy dudosa, con debilidades. Ya estaba bautizado como una licitación poco transparente, porque parece que tienes errores. Y lo grave es que el que salió ganancioso en esa licitación, trabajaba ahí y tenía informaciones privilegiadas. Así que ya de por sí, Renzo, esa licitación tiene vicio. Incluso muy nueva la compañía, apenas tenía menos de un año de haber sido hecha. ¿Qué tú crees de esa situación? Bueno, ya Doña Milagro tendrá otro frente abierto. Otro tema. Otro frente abierto de los que tiene, porque hay muchas situaciones que se presentan. No necesariamente tiene que ser, podemos decir que este muchacho es culpable, porque eso es lo que hay que investigar. Y ojalá que quede bien él, porque él es un muchacho que tiene mucho interés por hacer las cosas. Eso es lo que se están viendo. Quiero decirte, Renzo, que no hay un proceso judicial abierto contra él, porque apenas comienza, apenas tiene semana esto, que salió a la luz pública. Él se defiende y debe defenderse, porque él tiene que defender su honra, pero está sobre la mirilla ya de la opinión pública. Ya son muchos los casos en que este gobierno hay demasiadas cosas intramparentes, dudosas, donde el presidente ha tenido que mediar para suspender al funcionario, pero todavía ningún funcionario ha sido acusado formalmente de corrupción. Pero son muchos casos donde el presidente, el presidente ha tenido que tomar decisión cuidándose de que no se le acuse de corrupción. Hay dos casos latentes que comentábamos, Promipime y el Acuario Nacional, que tenían situaciones de cierto... Acaban creo que de suspender al de Promipime, actualmente Porfirio Peralta, me parece. Porque se sabe ya, y Porfirio Peralta lo entrevistó en un programa muy conocido de la mañana, donde él defendía su acción. ¿En qué consistió el grave error de Porfirio Peralta? Oh, pero ese hombre se pone, Renzo, usted es funcionario, se pone a decidir por propia cuenta, sin permiso del presidente de la República, sin conversar con los empleados de su institución, hacer una rifa, pro-recaudación de fondos, y que para la realización del presidente, para ayudar al presidente, para hacer una actividad financiera, como que está muy preocupado por ayudar al presidente, a que el presidente eso colabore con la realización. Y la información ya que está saliendo a lo público, es aparentemente que lo acaban de suspender a Porfirio Peralta. Y también está suspendida las operaciones, o la parte que tiene que ver con el acuario, que ambos han sido víctimas, o víctimas, o se ha referido Nuria Piera, a las actividades que han realizado ambos, ¿verdad? Exacto. Pero todavía debemos esperar que se instrumenten cargos, o se investigue, y ojalá que salgan bien, porque si salen bien... Sí. Mientras tanto está suspendida, la licitación está suspendida. Del Intran. Sí, del Intran, donde se habla de la semaforización de lo que es la tecnología inteligente. Sí, sí. Yo lo que pienso es que, Hugo Vera, independientemente de la bondad que tiene el proyecto que va a llevar a cabo esa compañía, no debe inmiscuirse. Sí, ya la... Pero él tiene que defenderse, Renzo. A menos... Si no se defiende, está diciendo que él es parte de la culpa de ese vicioso trámite. No, pero defenderse es una cosa, pero si se le ataca personalmente, si se le ataca a él, pero él no tiene que defender ese proyecto. El proyecto se debe defender por sí solo. Por sí mismo. ¿Y quién lo sometió? Y con... Bueno... Porque supone que el director de Intran no tiene interés en uno en particular, sino que sea el mejor para la institución, para el bien del país. Bueno, en ese sentido, por eso es que el Estado Dominicano se basa en organismos. Pienso yo, ese organismo que tiene de compra y contratación está haciendo su papel. Y si él dice que no está bien, no está bien. porque él no tiene interés que Hugo Bovera caiga mal o haga las cosas malas. Lo que quiere es que el Estado no sea tan abusado en términos económicos, si se cree que ha sido abusado por medio de esos proyectos. Mientras tanto, compra y contrataciones ha dado la voz de alarma, la voz de alerta de que esa... de que... esa licitación no está correcta, le faltan algunos puntos, tiene cosas fallidas y lo ha suspendido. Renzo, vamos a hacer una pausa brevemente y volvemos dentro de breves segundos. Este es resumen semanal de Neutral FM.